Ay, mi querida Vero, me duele que te nos vayas. Hemos visto todo el esfuerzo que has hecho. Vamos a extrañar tus risas, tu buena actitud. Nunca te peleaste con nadie. Siempre diste todo lo que tenías. Pasabas las pistas de una manera tan singular. Gracias, Monse. Yo también los voy a extrañar muchísimo, muchísimo. Ha sido un honor y un privilegio conocerlos. Todo lo que vivimos lo guardo en mi corazón por siempre. Los quiero, de verdad, los quiero con toda el alma. Isaac, tengo la fortuna de conocerte desde antes y de saber que eres un ser humano tan noble, tan hermoso. Y eso yo te lo admiro, te lo aprecio y lo atesoro en mi corazón. Te amo, amigo mío. Te amo. Y nos vemos allá afuera. Mariana, tienes una guerrera adentro impresionante. Es de verdad increíble como dejas todo. Cuando tienes un objetivo y eso es muy admirable. Un placer conocerte. Igualmente, Vero. Y Lalo, ¿qué te digo? Estás totalmente chiflado. Me encantó, me encantó conocerte y poder compartir contigo momentos tan difíciles y tan gloriosos. Saber que eres un señor de una sola pieza. Eso lo admiro y lo respeto. Gracias. Te quiero, Lalo. Te quiero mucho, Vero, gracias. Vero, espejito de lo que te amo, de verdad, tú sabes, ha sido un placer conocerte desde siempre. Y estoy muy contento de haber vivido esto contigo. Y nos vemos ahí para ver las fotos y los videos juntos, ¿no? Igualmente, Vero, es muy complicado de repente juntar cuatro personalidades y estar 24-7. Pero a pesar de las altas y bajas, ahí estábamos. Nunca te rindas. Ponle corazón a todo. Y nos vemos afuera. Verito, una de las cosas que mata el tedio de vivir en el inframundo es un buen compañero de debates. Y me encantó platicar contigo. Todas tus ideas, toda tu filosofía, me encantó debatirla y tratarla de hacer nada. Y te admiro muchísimo, Vero. Tienes una perspectiva de vida increíble. Muchas gracias por todo lo que me dices. Igualmente. Vero, yo estoy segura que te va a ir muy bien en todo lo que te propongas. De verdad, no vas a hacer falta que reto cuatro elementos. Y ustedes en mi corazón. No, no, no.